Hola, soy Adriana Márquez Córdoba, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Actualmente estoy estudiando la maestría de negocios en cuarto tetramestre. El profesor Javier Moreno nos enseñó lo que son las preguntas de Fermi. Básicamente puede consistir en buscar información que probablemente no encuentres tan fácilmente en internet o en libros. Entonces te ayuda a tú mismo crear una idea de, pues, si no tengo este dato, ¿cómo lo consigo? Si tú quieres poner un negocio, pues te puede ayudar esta técnica de las preguntas de Fermi y también en tu área laboral para poder solucionar algunos problemas. Hola, soy Mauricio Pelayo, soy licenciado en Administración. Actualmente estoy cursando el cuarto tetramestre de la maestría en negocios. La actividad de las preguntas de Fermi, del maestro Moreno, es algo que nos ayudó muchísimo a resolver, ya que ya sean problemas en lo personal, así como en lo laboral. Nos ha ayudado muchísimo a siempre pensar fuera de la caja. Es algo muy importante, ya que siempre nos hace sentir más confiados y siempre encontrar una respuesta a cualquier problemática que llegamos a tener.